maya maya tales yo llego a boba pin voy a hacer un video fecha fecha 7 fecha 6 fecha 5 porque mas laverdad no me va a hacer un video que va a hacer un video de ida que va a hacer un poco sobre el hilo que no es muy bueno ok dice que vamos a hacer el hilo que va a hacer un poco más porque los huevos los huevos los huevos No, 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 no. para que me bebe... ay, hueh, hueh para que me comen uan 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 uan, uan uan ¿Qué es el rullo de este tubo? para que me fumé... me tiré... y y y y y y y y ¡A la fe de la pantera! ¡P05! ¡Cuáles son las residuales de que hay en otra parte! ¡Múntilé, Bacalachy, Múntilé! ¿Cúabes? ¿Becas 7? ¿Querés conocer? ¡Sí! ¡Bacalachos, tígeles, tígeles! ¡Tijuanas sobrebe type! ¿Te puedo decir nada? ¿Tijuanas sobrebe? Andalucía. Cuatro, cuatro. Sí. Sí. Cuatro. 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 Claro que. Cuatro. Cuatro. Un saludo. Sí. Cuatro. 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 ¿Qué? Mi saludo. Mi saludo. Saludo. ¿Si? ¿O no? ¿Si? ¿Si? mi vida chula mas linda chiquilina tenemos un equipo de mi de fútbol mexicanos porque yo llevo a mi no me acuerda yo llevo a mi de todo el mundo que vamos a ti las chulas yo con la venta y luz yo quiero volver a ustedes para todos los días ok bye bye yo soy guapo a mi unico 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 guapo